Me dormí Abrazada mi guitarra La sentí como parte de mi alma Yo no sé si es la noche o la nostalgia Que lloré recordando tu mirada Le canté mis canciones a la vida Al amor con tristeza y alegría Pero a ti nunca te he cantado nada Y aquí estoy con un ramo de palabras Para ti, madre querida Voy a intentar esta canción Es tan pequeñita que entra en un suspiro Por eso es que la canto a media voz Para ti, madre querida Quiero poner el corazón Dentro de las notas de esta melodía Para que tú sepas que soy yo Desperté Con un nudo en la garganta Porque sé Que me mientes En tus cartas Que estás bien Me lo dicen tus palabras Pero de sellos Entre líneas te desamblas Para ti Madre querida Voy a intentar Esta canción Es tan pequeñita que entra en un suspiro Por eso es que la canto a media voz Para ti Para ti Madre querida Madre querida Quiero poner El corazón El corazón Dentro de las notas de esta melodía Para que tú sepas que soy yo Desperté Desperté Recordando Tu mirada Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida